Una guitarra sona La puerta no se abre del balcone Un cuore está morendo, pero la llora Volan o lejo de él en mi paró Volan o lejo de él en mi paró Que le sussurra sveglia di una donna Un cuore está morendo, pero la llora Dici di porti a te con una scusa Vado con la guitarra e chiedo scusa E se si affacci a lui non vi di niente Digni soltanto che era un vagabondo Il cuore non mi regge a la guitarra Nessuno mi volte, tu solo al mondo Volan o lejo de él en mi paró Vanno all'orecchio de él en mi paró Que le sussurra sveglia di una donna Un cuore está morendo, pero la llora Dici di porti a te con una scusa Vado con la guitarra e chiedo scusa Vado con la guitarra e chiedo scusa Volan o lejo de él en mi paró Volan o lejo de él en mi paró Volan o lejo de él en mi paró Un cuore estampolento, pero una donna Si divorcio a pie, con una excusa Vado con la piada, e chiedo excusa Un cuore estampolento, pero una donna